Ya pasaron tres semanas y mi fe se ha escapado por la ventana Ya contesto el teléfono tranquila y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas como era con la base de tus mentiras Pero me quedé esperando, esperando, te has salido de mi vida Te he buscado donde me han dicho que te vieron y me salió tu ausencia Las miradas de la gente las quiero de total indiferencia Estas ganas de amosarte y tenerte tienen mi cuerpo templando Pues entra en este tiempo de no verte y sigo preguntando No se a donde estén mis lentes que de ti ya no se nada Al principio un poquito me desabas y es un mal que me ha funcionado Te me desabaste como agua entre mis manos Solo ha sido tres años y me siento que pasaron muchos años No se a donde estén mis lentes que de ti ya no se nada Al principio un poquito me desabaste como agua entre mis manos Solo ha sido tres semanas y lo siento que pasaron muchos años Muchos años